Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, domingo, aburrido fin de semana, cierto, cierto, cierto. Bueno, decía Luis Paster, no les evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas. El error de la educación actual es que se suele infantilizar a los niños más de lo que ya son, en muchos aspectos. Sí que es cierto que en esta época que hemos tenido el problema con la pandemia, que todavía no está resuelto, a pesar de que nos están diciendo que hay que hacer cosas y tal, pero bueno, mirad cómo está China otra vez, a ver de dónde viene esta vez el virus. Pero, bueno, esta vez os decía que se les ha dado a los niños responsabilidades, sobre todo los que estaban en institutos y, bueno, pues los un poco más mayores, responsabilidades que ellos no deberían de tener. Pero sí que es cierto que también en ocasiones se les autoprotege en exceso. Demasiada protección no es buena. Yo soy más de partidario de rodillas en tierra, vamos a reventar pantalones y sí hay que ponerle rodilleras. Pero es que, claro, ahora parece que es que poner una rodillera es que es como, ay, ay, niño, levanta desde el suelo y te vas a manchar. Pero sí hay que rascarse las rodillas. Yo es que ahora no veo niños con las rodillas reventadas como las llevamos nosotros, con los codos reventados. Bueno, yo no digo que parezcan un cromo los niños, ¿no? Pero quitando más allá del que es más patoso, eso le pasa a la minita pequeña, que es más patosquilla. Y, bueno, pues va con moratones, un chichón en la cabeza y esas cosas. Pero, tío, ya parece que es que que se arrastren por el suelo parece que está todo mal. Pero ya no solo eso, sino en la educación. ¿Cuántos padres hay? Pues voy a ir al profesorio y voy a... Pero bueno, pero esto qué es. Estamos locos. Estamos como una regadera. Y a los niños, yo soy más partidario. A mí, ya más yo lo pienso, ¿no? Ya siendo adolescente ya lo pensaba. Decirle a mi madre, ¿por qué no me has contado más? Más problemas de los que había. A lo mejor hubiera entendido más cosas antes que siendo ya tan mayor. O sea, yo vengo de una familia desestructurada de los 70, ¿eh? Con cinco añitos, mi hermano cuatro, mi hermana tres, mi padre se largó y ahí nos dejó. O sea que... Lo digo porque es que hay mucha gente que se piensa que es que a mí me han regalado las cosas. Y cosas así, de eso nada. No me han regalado absolutamente ni esta. Entonces... Hay que compartir lo bueno y lo malo y no hay que protegerles tanto. Hay que hacerlos fuertes y más con la que viene. Más con la que nos espera, de verdad. Una juventud fuerte, una juventud que sepa hacer cosas. A mí... Bueno, pues mi abuelo me enseñó a hacer muchas cosas. Montar en bici, nadar, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues como lo tenía padre, pues me lo sé yo, mi abuelo. Pero... Hay cosas que ahora nos enseñan. Y es una pena. Es una pena. Pocos chavales saben hacer una carrera de orientación. Pocos chavales saben dónde está una estrella, dónde está la otra. Pocos chavales saben vivir con un bocadillo al día. No sé, son tantas cosas que... Quizás sería bueno pegarse cuatro vueltas. Yo no digo que tengan que ir a un campamento de supervivencia, ¿no? Pero, joder. Por lo menos saber hacer alguna cosa. Sin... Y sobre todo que lo que les viene ahora encima, porque es importante, que sepan gestionar la frustración de no tener. La frustración de no tener. Eso lo llevan fatal. Lo estamos viendo hasta por una wifi, ¿no? Se han cargado a sus padres. Vamos a ver qué tal lo gestionamos. Entre todos. Creo que es algo que tiene que ser toda la sociedad en conjunto. No con buenismos ni con historias, ¿eh? No, no, no. Con realidades. En fin. Perdonad por la charla, pero... Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no, pues ya sabes. Te vas a perder seguramente algún día alguna cosa que sea chula. Ay, 38... Vale. Tengo varias peticiones, tengo varias cosas. Bitcoin sigue igual. Es decir, es que no ha habido ningún cambio. Yo me planteaba decir, pues no hago ningún vídeo. Y ya está. Pero bueno, voy a hacerlo porque me habéis hecho peticiones. Y es que de momento, hasta que nada en el mercado, hasta mañana vamos a ver poca leche, poca chicha. No hay nada. No hay nada que ver. Es que no... El volumen ha bajado. Un montón. Eso sí lo podemos ver. ¿Veis? Como he ido a los lados de fin de semana. Para abajo. Y ya está. Nada más. Manteniéndonos en una zona más o menos equitativa. Ecoarime no se ha movido nada. No hemos hecho nada. O sea que es muy, muy aburrido a la espera de con qué ganas abre el mercado. ¿A poco cabrá con buenas ganas? Medianas ganas. Pues bueno, podremos ir a la zona media del canal, que yo creo que es probable, ¿vale? Que podamos ir a probarlo. Y posiblemente después nos lo deshagamos y nos iremos a la parte inferior del canal. Grande, ¿vale? Del más grande. Eso es lo que yo creo. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque porque eso significaría que nos vamos más para arriba. Y podemos hacer un poquito más de dinerito. Pero bueno, de momento no es la pinta que tiene el mercado. Ya es... No, no, no. Yo no se la veo, vamos. En cuanto a diario, de momento sigue con el mismo esquema RSI. No ha perdido absolutamente nada. Y es el que debemos de vigilar. Personalmente creo que es el que debemos de vigilar. La dominancia del Bitcoin se ha mantenido en línea exactamente igual. Bitcoin no ha hecho nada, pues la dominancia tampoco ha hecho nada. Ha hecho algún intento de hacer uno para un lado, para el otro. Pero ya está. El total market, tres cuantas de lo mismo. Está horizontal con una vela un poquito más... Bueno, más fea, menos fea. Da igual. Una vela muy similar al día anterior. Y poco más que decir. No tiene más las acciones tokenizadas esperando a la apertura. Inclusive el oro, veis que está plano. Y lo normal, bueno, pues que muchas veces el fin de semana suele estar el sábado muy planito. Y el domingo es cuando empieza a decirnos, oye, pues a lo mejor tomo esta dirección. Y a partir de ahí podemos hacer algo. En cuanto a las altcoins. Las altcoins ayer sí nos dieron un día. Bueno, hoy han dado algunas. Bueno, OGN esta mañana estaba subiendo una barbaridad. Pero se ha desinflado por lo que estoy viendo. Vamos a echarle un ojito así por encima. Se ha desinflado ya más o menos la mitad. Era una barbaridad lo que estaba subiendo esta mañana. Se ha topado directamente con esta zona de máximos que hizo. Y bueno, pues a lo mejor es probable que pare. Sería interesante que parase por encima de esta zona. De la zona de 0.31. Y a partir de ahí, pues intentar construir hasta la zona de este máximo anterior. Para intentar de alguna forma hacer un suelo. Es que, bueno, hay varias altcoins intentando hacer un suelo. Y bueno, pues parece que OGN, el Origin Protocol, está en ello. GRT igual también por ahí está intentando hacerlo. Pero bueno, ya con más suavidad. FIRO también en la bola y vamos a ver cómo están los positivos. Vamos a ir al lado bueno. ABA, MDX, los library credits. Ahí, dinero gratis. Pues haciendo ahí un poquito de acumulación en la zona. FIRO, GRT. Velas, hombre, velas. Me decía alguien de ver velas, que estaba muy parado. Yo no veo a velas parado. Es decir, también depende del zoom que tú le hagas a velas. Pero velas de parado no tiene nada. Lo parece que, bueno, está poco a poco perdiendo fuelle. Está en una zona en la que debería posiblemente una zona de consolidación como esta de aquí. Y posiblemente la haga en esta zona. Debe tener bastante chicha. Pero, ¿qué pasa? Que su objetivo es llegar a la parte inferior del canal general en el que está. Ahora, puede hacerlo horizontalizando, como digo, en esta zona. Una zona aquí, hasta que llegue. Y siempre, pues hombre, algo va a tener que descender. Mejor que lo haga de esa manera a que lo haga de golpe. Si lo hace de golpe, mal asunto. ¿Veis cómo aquí se hizo muy poquito a poco? Pa, 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 aburrió hasta luego. Pero luego de repente hace pimba. Consolido, pimba. Consolido, no puedo consolidar más. Me voy para abajo. Intento otra vez. Y así poquito a poquito, pues irá de una zona, de una forma que no haga. Demasiado daño al esquema. Cállate, perdón. ¿Qué? Ay, no. Bueno, ¿dónde nos tenemos que fijar en velas? En el RSI. Vemos que tenemos una línea descendente. En la cual, bueno, pues ahora va a ir a tocar. Va a ir a tocar y posiblemente vuelve a otra vez para abajo y siga. El mercado, estamos en un mercado bajista. O sea, yo creo que tenéis que empezar a daros cuenta de que realmente estamos en un mercado bajista. Lleva desde noviembre cayendo. Con muchas. Otras llevan desde antes. Y otras llevan desde un poquito después. Pero vamos. Velas está en una tendencia ascendente dentro de este canal. Dentro del canal que lleva. Vamos a cerrarlo así. O sea, desde que nació empezó bajista, subidista, bajista, subidista. Y ahora pues le toca, está alternando. ¿Vale? Dentro de un canal. El total de velas es ascendente. ¿Vale? Y a partir de final de año ya empezó a tirar para arriba. Y fijaros que el precio puede llegar al precio de salida dentro de no demasiado. Si bajase de golpe, podría llegar al precio de salida que sería un soporte. ¿Vale? Es una zona bastante más amplia que este precio de salida. Porque esta zona de máximos con esta zona de mínimos. ¿Vale? Yo apostaría un poquito por esa zona. Una zona que es un poquito más amplia. Pero bueno. Eso en caso de una mecha. ¿Vale? Que puede haber un mechazo de ese tipo. Posiblemente la pueda haber. Pero yo esperaría a toque a la parte inferior del canal. Y el momento que empiece a recuperarse. Entonces puedes hacer una entrada. Mientras tanto. Pues relaxa, esperar y ya está. Si estás dentro. Pues no queda otra que esperar. No hay más. ¿Qué más teníamos por ahí? Vamos a ver. Porque teníamos bastante. Esto que había cosas interesantes en las peticiones. A ver. Bueno. Aquí tengo a un imbécil. Buen vídeo. Mis ganancias semanales son con el comercio. Que aprendo ahora de criptomonedas profesional. Vamos a ocultar a usuario en el canal. Poner el escudo del Real Madrid ahí. Para hacerse ver. Eliminar. Vale. Tenía otra petición. Que es que he dicho sí. Te pediría velas. Ya lo hemos visto. Era de Manuel. Raúl. Que ha cogido muy bien ese porcentaje del oro. En no demasiado tiempo. Sí, sí. Ten en cuenta que llevamos. En el tema del oro. Llevamos un. Ahora lo vemos. Pero como un 14%. Desde que entramos. En diciembre. Entonces. Un 20% más. Yo no creo que tardemos demasiado a hacerlo. Creo que va a haber una explosión en el oro. Importante. Luego habrá una corrección. Evidentemente. Pero yo que sé. Aunque solo sea un 10%. Un 10% de una buena entrada. Hostis. No sé. Me da a mí la sensación de que. De que. Puede ser buena. Ya he visto que has cogido. Vale. Pues vamos con las que tengo apuntadas. Tengo. Por la A. Con la A. ANC. ADA. La verdad. ANC protocol. Que os interesa mogollón. Se nota que está dando dinerito ANC protocol. A ver. ANC la tengo que tener por aquí. Aquí está. Pues poco. Poco hay que analizar. ¿Vale? Porque aparte. Bueno. La antigüedad que tiene es pequeñita. Y ha estado subiendo mucho. Si la ponemos en cuatro horas. Quizás podamos. Ver algo más. Y por qué están puestas estas dos líneas aquí. Alguien me decía. Que bueno. Pues que. Que a lo mejor era un poco prematuro. Poner esas líneas. Por. Que estaba ya. En sobre. Sobreventa. Yo no veo que está en sobreventa. Históricamente. Fijaros. Como. Bajó aquí. Como. Según salió. Se fue muy abajo. Hizo aquí. Esta. Especie. Especie. Bueno. Por decir. De alguna forma. De doble suelo. Y a partir de ahí. Empezó a crecer. Entonces. Puede tener parada. Incluso más abajo. De donde yo lo he marcado. Vale. No os penséis que no. Pero. Sí que es cierto. Que está fuerte. El protocolo. Entonces. Bueno. Quizás. Toda esta zona. Pueda ser una buena zona de compra. Si no se va al carajo el mercado. Vale. Digo. Muy atentos. Porque. Creo que era un 30%. Lo que había entre. Entre las dos. No. Ni siquiera. Bueno. Un 13%. Estamos con un 14% de caída. Pues. A lo mejor. Ni siquiera. Vale. Todavía el mercado. Creo que tiene que caer bastante más. Hay gente que dice. Joder. Que no es que eres pesimista. No. 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 No soy pesimista. Soy realista. Entonces. ANC. Pues. Ahí está. Vale. Eso es lo que te puedo decir. Ya lo vimos el otro día. Si se va al alza. Si le da por rebotar de esta zona. Tenemos aquí. En este punto de apoyo. Y este punto de apoyo. Más o menos en esa zona. De tres y medio. Tres. Tres. Cuarenta. Tres. Cincuenta. Tendrá que tener. Un pullback. Y retorno otra vez abajo. Puede tenerlo. Vale. Perfectamente. Si le da al mercado por subir. Más allá de eso. Yo no se lo veo. Cardano. Cardano. Cardanito. Cardanil. Cardano. Algo. Vamos a ver algo. Algo. Primero. Lo tengo aquí. Ahora vemos. Ahora vemos. Cardano. Algo. En esta. Está fácil. También. Porque tenemos. Está en la zona de soporte. Muy. Muy importante. Como podéis ver. Además. Si la. Estiramos aquí un poquito. Vale. Es una zona de soporte. Que puede ser bastante buena. Y estamos en exactamente. En el mismo caso. Es decir. Puede ser buena. Siempre y cuando el mercado se aguante. Este punto de pivota. Que tenemos aquí. Y aquí. Vale. Debería de ser. Un soporte secundario. No. Yo no creo que sea una zona. De desastre. Y claudicación. Pero. Posiblemente. Si pudiera llegar a serlo. Es decir. Si perdemos esta zona. Mechón aquí. Para luego. Volver a rebotar aquí. Que. 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 Vamos entre las dos zonas. Pues. A la baja. Un 30%. Con lo cual. La alza. Estará rondando el 25. Bueno. Perdón. El 35. Efectivamente. Bien. Bien. Teniendo un margen. RSI. Para. Para hacer ambas cosas. Entonces. Bueno. Aquí. Aquí anda. Veis que hay. Hay más de una. Que está. En un. Vamos a verlo. Con un canal. Hay varias. Vale. Que están así. Vale. Con este canal. Que. Que se han marcado aquí. En el RSI. Y. Pues. Si no salen de este canal vicioso. Pues. Van a seguir bajando. Claro. Cayendo. 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 El momento que rompan. Será cuando consigamos ver algo. Sí que es cierto. Que. Hay muchas. O hay más de una. Que ya rompió aquí. Ahora. Tiene que romper aquí. Vale. Ahí. Tiene que romper con este toque. De aquí. Arriba. Este toque aquí. Y este toque aquí. Entonces. La zona que tienen que romper. Pero. Están en un canal lateral. Que se han metido ahí. Ese canal vicioso. Si lo rompen. Pues bueno. Puede ser que empiecen a crecer. Vale. Y hay bastantes altcoins. Bueno. Bastantes. Unas cuantas. Bastantes. Que tienen ahí. Que tienen este. Este. Esquema. Objetivo inicial. Al alza. Lo tenemos aquí. Lo tenemos en. 1.1. Ese sería. El objetivo inicial. Al alza. A la baja. Si perdemos la zona en la que estamos. Nos vamos a 0.50. Vale. Cardano. Y vamos a ver. Cardano. Vale. Cardano. Está dentro de este canal. El descendente. Esta cuña final. Puede ser. Puede ser. Vale. Que en un momento dado. Sea la que rompa. Claro. Volvemos a lo de siempre. Vamos a. En fin. Porque la gente solamente está viendo esa cuña. Vale. Pero si yo pongo esta. Vale. Vemos que también. Bueno. Pues. Aquí hay una cuña. Y al final se rompió. Hizo pullback. Fue arriba. Para abajo. Vale. Entonces. Al final da igual. Al final se rompe. Puede hacer. Venirse a la parte que corresponda. En ese momento. Llegar a uno. Hacer que parece que se va para arriba. Y luego volver a seguir. Cayendo. Va a depender de cómo esté el mercado. De momento. Lo importante es pasar la zona de 50 en RSI. Aproximadamente. Si lo consigue pasar. Podrá crecer. Mientras no rompa esa zona. No va a ir a la alza de verdad. Estamos en el TP1. Es la zona que debería de acumular más. Tanto desde el 0.7. 0.7. 0.72. Vale. Hasta la zona de 0.83. Ya sabéis que yo. Mis compras están en 0.75. Y en 0.73. Más o menos ahí están. Y si llegan. Pues haré unas pequeñas compras. Ya hice en su momento. Cuando volviera a tocar aquí arriba vendí. Y si vuelven a hacer exactamente lo mismo. Cuando llegue aquí. Volveré a vender. Vale. No os penséis que me lo voy a quedar. No, no, no. Yo mientras Cardano no me demuestre más fuerza. Y demostrar fuerza significa apoyarse por encima de uno. Si se va más abajo, evidentemente. Si pierde el TP1. Y se viene a la zona de 0.40. Que ya estuvimos viendo más o menos que podía ser una zona interesante. Entonces sí le compraría más chicha. Y sí le metería ahí para más largo plazo. Pero si no, no. No creo que valga la pena. Porque no está demostrando. Bueno. El mercado en general no está demostrando ninguna fuerza. Y yo creo que todavía tienen que vivir tiempos peores. ¿Vale? Yo os lo voy diciendo. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Evidentemente en Cardano por arriba. La zona que tenemos es 1 o 1 o la línea de tendencia. ¿Vale? Descendente. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues GRT. 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 Ah, bueno. También me habéis pedido algo. Ahora lo vemos. GMT o... No, ahora lo vemos. Que si no se me pilla la olla. Pues GRT. Se que acaba de nacer. Ya lo hemos estado viendo estos días, ¿no? Cuando perdió esta zona. Ha hecho una vuelta. No ha podido. Otra vuelta no ha podido. No vamos abajo. Tiene que buscar una zona de soporte. Zona de soporte que todavía no ha encontrado. Ahora bien, si la línea que tenemos en el RSI es capaz de romperla. Está ascendente. Ya la ha perdido. Y esta la quitamos. Que no lo distraiga. Entonces, en el momento que os consiga superar esta. Pues podremos pensar en algo más. Mientras tanto, tiene un soporte aquí. Tiene inclusive el punto de pivote. ¿Vale? Pero, si quitamos el logarítmico, vamos a ver la realidad. Esta línea roja que tengo aquí marcada. El 0,02. Sería todavía una pérdida de casi el 50%. Llegará a la salida. ¿Vale? Pierde un 88%. O sea, tremendo. ¿Vale? Este es tela marinera. Tela marinera. Un 90% todavía. ¿Cuánto llevamos de caída? Porque desde el 8 de noviembre. Un 74%. Pero es que, fijaros que, ha perdido un 88% del valor. Desde el máximo que hizo en febrero del 21. Es un proyecto joven. Que tiene muy poquito tiempo. Y a pesar de eso, no ha hecho más que perder. Sí, un arranque muy fuerte. Y a partir de ese arranque, se acabó. Nunca más ha vuelto a coger ese precio. Para poder hacer algo, yo creo que se tiene que venir a cero. Prácticamente. Al nacimiento, a su salida. O quizás a este punto de apoyo. Y ya, a partir de ahí, poder hacer algo. Pero yo, si me preguntáis si yo invertiría ahí, os diría ni de coña. ¿Vale? Tenemos GMT+. Yo lo tengo contra el Bitcoin, creo. Si no me equivoco. No, no me equivoco. Y esto igual. O sea, decir. Muy bonito. Muy guay. Acaba de salir. Vamos a ponerse en cuatro horas. Y ya está. Es decir. Ahora, a partir de aquí, ¿qué hacemos? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Es decir. Podemos volvernos locos y seguir. Podemos. Yo, si me dices. ¿Entrarías? Pues hombre, mirad dónde estamos. ¿Vale? Yo no entraría ahora. Yo me esperaría. Pues en la zona de 0,28 o 0,30. Inclusivo más abajo. Ya veremos cómo va el mercado. De momento hay mucho FOMO con todo esto. Y oye, pues ahí estamos. Se llama, si además lo tenía por aquí. A ver si es que yo ya sé. Eh, más. Creo que había estado viando. Aquí. Vale. Esto tú vas a correr y te van a dar otro token. Que no es ese. Es otro. ¿Vale? Y ya sabéis lo que pasa con estas cosas cuando ese token es otro. ¿Vale? Tarde o temprano caerá. Que sí, que tiene, que sí, Adidas, que sí, no sé, que sí, no sé cuántos. Me da igual que van a estar regalándole a la gente el dinero por andar. Le harán descuentos, le harán lo que sea. Cuidado con estas cosas porque en el 18 ya entré yo en un proyecto de este tipo y fue más rana que rana. ¿Vale? Hablo del 18. Estamos en el 22. Ese proyecto murió en el 19. Eh. Pero bueno. Que, bueno. Si tienen una buena marca detrás, tiene una serie de cosas, pues a lo mejor es un momento bueno para invertirle algo. Y una vez que haya salido de ahí, quizás valga para algo, pero no lo sé, no lo sé. Todos estos proyectos con tanto FOMO, ya el FOMO ya ha salido, ya ha pasado. Yo creo que ya ha pasado. Fijaros. Yo lo comparo, lo comparo con Block. Block, ¿vale? O sea, Block, a mí me parece una inversión buena a largo plazo. Pero vamos a ver, o sea, ¿veis dónde estamos, no? Esta es la realidad. Yo ya dije que si no venía al mínimo, no me vale la pena invertir más. Y eso que... Estoy todavía. En algunas o en otras tengo pérdidas, ahora mismo estoy en pérdidas totalmente, ¿vale? Pero de las iniciales todavía tengo un poquito de ganancia. Y no las he vendido, ¿eh? Tampoco. Es decir, yo voy a esperar tranquilamente, reposar y ahí se quedan. Es de la poco que tengo yo de altcoins, ¿vale? Entonces, ¿me voy a meter en algunas más? Sí, pero quiero que sean nuevas, novísimas. Esta, ahora, yo digo que a mí ya se me ha escapado. ¿Por qué? Porque si, bueno, si por lo que sea se viene más atrás, pues a lo mejor pillo algo, ¿vale? Punto uno, punto dos. Si no, no. Si no, no. Yo. Voy a cada uno que haga lo que quiera. Puedes arriesgar una parte y decir, bueno, pues si se va para arriba, pues oye, fantástico. A mí y yo, ¿qué se me ha pasado? Yo soy más de privadas, ya lo sabéis. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, a ver. Cocos. Cocos. Cocos, pero bueno, es que Cocos, papas, es algo... A ver. Mira, vamos a ponerse en diario. Vale. Tú aquí está esto que yo no sé por qué tiene esto. Ya me lo dirás. Imagino que sería un split negativo o alguna cosa de este tipo. No lo sé. La cuestión es que ha estado en esta supuesta zona muy potente, muy ahí, muy arriba, no sé. Es que no puedo decirte mucho. Incluso, ¿desde cuándo lleva aquí? ¿Cuándo se hizo esto? Esto se hizo en enero. Subió, a ver, porque es que está subida. Un 800 y pico por ciento. Jesús. La cuestión es, ¿por qué subió esto? A mí me interesa, ¿vale? ¿Por qué subió un 800 por ciento? Un 800 y pico. ¿Vale? Luego, la caída que ha tenido, posterior, ha sido de un 81 por ciento. 82. ¿Por qué? Vale, a mí me interesa saber por qué. Esto no entiendo muy bien yo lo que es, pero bueno. A partir de aquí, posiblemente, posiblemente, puede hacer un solo de toda esta zona que hay aquí. Más o menos en la zona D. Vamos a ponerle aquí una zona de salida, porque es interesante. Vamos a ver cómo funciona la magia. ¿Veis esta mecha? Vamos a coger este cuerpo y la parte del cierre del cuerpo, o de la apertura del cuerpo. Ponemos ahí y ya tenemos una zona que ha sido resistencia. Que ha sido una falsa salida. ¿Veis? Vamos a ampliarlo. Aquí hay una falsa salida y me voy para arriba. Aquí ha sido soporte. Resistencia. Resistencia. Con falsa salida incluida. ¿Vale? Y otra vez para abajo. Falsa salida incluida. Y otra vez para abajo. Aquí salgo y me apoyo. Sigo. Me apoyo. Me apoyo. Falsa salida. Otra vez. Me vuelvo a apoyar. Y me voy para arriba. ¡Bam! A partir de aquí, esa debe ser la zona en la que se apoye. ¿Vale? Posiblemente sea la zona en la que se apoye. Es decir, que todavía... Creo, ¿eh? Creo que todavía le queda por caer. Ah, fíjate. Todavía le queda un 38% aproximadamente. ¿Puede ser que no llegue y empiece a subir? Por supuesto, si el mercado la acompaña. Bien. De momento, lo que sí tenemos es... Esto no. Vamos a hacerlo con esto. De aquí. Aquí. Prácticamente horizontal. Pero bueno, vamos a darle un poquito de alegría a esos cuerpecitos. ¿Vale? Tenemos esto subiendo. Y tenemos también el RSI. Correspondiente. Subiendo. ¿Vale? Entonces, no hay divergencia ninguna. Está todo como muy tranquilito. Y... Y ya está. Es decir, en cualquier momento puede perder esta zona y venirse... Y seguir cayendo a esta otra. Evidentemente, estos cierres, pues de momento, pues le han servido de soporte y demás. ¿Vale? Estas mechas. Pero ahora se vendrá seguramente a esta zona más abajo. A no ser que me digas... No, es que tiene unos fundamentales fantásticos. Y mañana hay un evento. Pasado hay otro. Y al otro hay una presentación con... No sé. Con un famoso, muy famoso. Y va a hacer que suba. O sea, no lo veo. No lo veo. ¿Vale? De momento, esta subida que intentó hace tres días, pues el viernes se la está terminando de comer. Poca leche más. Esto... El GMT ahí con el 47%. Esto está aquí partiendo la panada tremendo. La subida que metió. Pero claro, es que salió y subió un... No disponible. ¿Un qué? Un no disponible subido. Imaginaros. O sea, vamos a ver. Si lo podemos medir así. Hasta ahí estuvo subiendo un 1800%. En un día. Vamos a ver cuánto pierde después. A lo mejor no pierde nada. Pues sería lo suyo. Pero a ver, esto está contra el Bitcoin. Vamos a quitarlo de aquí, que lo tenemos en el otro lado. Contra el Bitcoin, ASR, Atlético Madrid. Ojo, el Atlético Madrid aquí sí gana. Bueno, pues ahí está. No está haciendo demasiado el mercado. Sí que contra las altcoins hemos tenido alguna cosa bastante maja. Básica tensión token. Me gusta la subida de hoy bastante. Aunque se ha desinfla un pelín, un pelín chiquitín. Pero tiene bastante volumen. O sea, que está bastante bien. Así interesantes. Bueno, GRT, que sí que ha subido contra el Bitcoin. Un poquito más larga. Y tiene bastante volumen. Toda esta zona ha tenido bastante volumen. Así. Evidentemente la EOGEN está muy bien. Pero claro, se ha desinflado a la mitad ya. Juan, luna. Interesante. Qué curioso que haya llegado. La línea de tendencia marcada. Toque, toque, toque. Y aquí ha llegado. Toque, pum, para abajo. Vamos a ver si se soporta ahí. Ya veremos. Zcash también está por aquí. Y bueno, tampoco hay mucho más. Vamos a terminar con Bitcoin porque no hay mucho que ver. Sí que quería que vierais este esquema. En el que vemos el volumen horizontal. Hoy hemos estado hablando un poquito ahí en el canal. Que si había volumen, que si no había volumen. Estamos en una zona que debería de ser un gran soporte. Lo veis que hay un gran soporte. Luego hay un gran vacío. Porque subimos. Aquí subimos muy, muy rápido. Con lo cual aquí hay un gran vacío. Evidentemente de 20.000 para abajo hay mucho más volumen. Y si bajamos más habría más volumen. Pero me interesa ver lo que hay en pantalla. Entonces sí que es cierto que la zona en la que estamos tiene un gran soporte de volumen. Y la zona que tenemos por la parte superior no lo tiene. Con lo cual, viendo esto, el objetivo sería ir a 46.6. Que tenemos este saliente. Tengo la línea roja aquí marcada de un cierre mensual. Y los cierres semanales. Y después a la zona de 51.6. Inclusive más arriba. Zona de 54. Son los dos huecos que tenemos que rellenar. Este yo creo que está ya bastante relleno. En el momento que haya cualquier caída creo que pueda haber un rebote. A no ser que haya una hecatombe en el mercado. Por cualquier cosa noticia mala, malísima, rara, rarísima. Y nos vayamos a la zona de 30. Que podemos hacer una caída suave. Un poquito más abajo. Sí, pero más allá de los 35 de momento. De momento no lo veo. Me puedo estar equivocando, seguramente. Pero yo me fío de esto. Si me fío de las noticias. De ya se han prohibido Bitcoin en medio mundo. Hoy, este fin de semana se han prohibido Bitcoin. Vamos, casi en el mundo entero. Bueno, pues si se prohíbe, se prohíbe. Pero mientras no sea una realidad. Yo me fío de lo que me dicen los números. Aquí estamos. Dentro de este triangulito. La parte inferior de este zona de Golden Pocket. Que marcamos. Y bueno, pues a ver si es verdad que está atacando a la de 50. No puede. La ataca otra vez. Se viene abajo. La próxima vez que la ataque, a ver si la puede romper. Y llevarnos un poquitito. Un poquito de otro. Porque falta demasiado. Con que se vaya a la media de 100, 200 por aquí. A tocar la línea de tendencia. Pues estaría bastante bien. Para lo que está haciendo. Y a partir de ahí, pues posiblemente venga abajo. Y podamos ya romper la zona para volver a la zona de 35. Eso es lo que es el momento que yo espero. Que me puedo equivocar. Por supuesto. Y ojalá me equivoque. Y se vaya para arriba a la zona del TP1 otra vez. A los 42. Así que bueno. Vamos a ver cómo va en el mercado. Y mañana nos vemos. Chicos y chicas. Lo que digo. Siempre invirtid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.